Este relato era el favorito de mi abuelito, que era una persona llena de anécdotas y cuentos. Para cada ocasión había una historia que contar, y siempre buscaba la oportunidad para contarnos de que en su pueblo, un hombre había bailado con la muerte. Mi abuelo tenía 16 años, y vivía en un pequeño pueblo, de esos en donde todo mundo se conoce y se saluda, y no existe el concepto de vida privada, como nosotros lo entendemos en las grandes ciudades. También eran otras épocas, y la gente aún conservaba tradiciones y normas sociales que podríamos decir hoy que eran estrictas y anticuadas, pero que formaban parte de la moralidad esperada de aquellos tiempos. En el pueblo había un muchacho, solo unos cuantos años más grande que mi abuelo, tendría 20 o 21 años. Pero para las costumbres vigentes en ese momento, era un hombre hecho y derecho. Todos en el pueblo conocían la reputación de este hombre, por mujeriego, parrandero y jugador. Se hablaba en diferentes ámbitos que era una amenaza para las jovencitas de buena moral y familia. Incluso había rumores de que la reputación de varias fue arruinada por tener que veres con el individuo en cuestión, teniendo embarazos no deseados y abortos ilegales. El nombre con el que lo conocían era El Taimado, y era bueno con el machete y con las pistolas, por lo que los padres de las chicas le tenían miedo y nadie le hacía frente. Llegaba el mes de octubre, y con este, las fiestas propias de la región. En el palacio de gobierno del pueblo, se prepararon para la verbena, y como era de esperarse, todos los habitantes acudieron a las celebraciones. La noche del gran baile, todos los jóvenes del pueblo, incluyendo a mi abuelo, asistieron muy ataviados y perfumados, pues era una gran oportunidad para cortejar a las chicas. De entre todas, había una que destacaba por su belleza y su porte. Nadie sabía quién era, ni la reconocían. Mi abuelo decía que todos los muchachos del pueblo, el incluido, se acercaron para invitarla a bailar. Pero que la mujer no contestaba, ni siquiera los miraba. Solo con la vista y un pequeño giro de la cabeza, les daba a entender que no. Al cabo de un rato, llegó el taimado, y más pronto que nada, centró su atención en la misteriosa chica. Se quedó ahí, mirándola, por lo menos un rato. Parecía como si estuviera pensando su estrategia de ataque. Luego, cual cazadora supresa, arremetió contra la bella dama, y para sorpresa de todos, ella aceptó bailar con él. Y así estuvieron, bailando por horas, hasta que la música terminó. Todos ya iban para sus casas, y el taimado seguía en su proceso de conquista. Ya cuando prácticamente estaban todos en sus casas, y solo quedaban los bebedores tercos que se quedaban hasta perder el conocimiento, el taimado y la chica caminaron del brazo. Mi abuelo, que se había esperado por curiosidad para ver dónde vivía la chica, los esperó escondidos a la distancia, para luego seguirlos mientras caminaban. Tomaron una ruta extraña, que no llevaba hacia el pueblo, sino fuera de este. De pronto, el taimado y la chica se detuvieron por un momento, y mi abuelo jura que la chica lo miró, como sabiendo que estuvo ahí todo el tiempo, siguiéndolos. Mi abuelo se agazapó entre la maleza de las orillas del pueblo, con la esperanza de volver a esconderse. Un momento después, se volvió a asomar para ver dónde estaban la chica y el taimado. Su sorpresa fue que la chica ya no estaba, y el joven yacía en el piso. Mi abuelo huyó aterrorizado del lugar, y volvió a su casa. Al siguiente día, muy temprano, encontraron el cuerpo del taimado, sin vida, en el mismo lugar donde mi abuelo lo había identificado a la distancia. Mi abuelo contó lo que había visto a su madre y a otras personas. Y pues, pueblo chico infierno grande, ¿no? Muy pronto todos en el pueblo sabían del extraño fenómeno, y concluyeron que la chica era en realidad la muerte, y que había llegado a nuestra comunidad para ponerle fin a lo que ellos decían eran las perversiones del taimado. Desde entonces los habitantes del pueblo decían ver en las orillas de este a un joven, bailando con una chica, para luego desaparecer sin explicación. Y aseguraban que la muerte había seducido al taimado, y que lo tendría bailando con ella hasta el fin de los tiempos.